Un ejemplar molestando carriles interiores, Leonidada corre fuera de las apuestas, se dio la salida y parea rápidamente por el centro, Blessed Arya Jabber sale a presionar con el gran mariachi por la parte interior, en el cuarto lugar viene avanzando afuera, Leonidada adelante se fue el gran mariachi por una cabeza, en el segundo lugar se le viene acumulando rápidamente el ejemplar Jabber por la parte de afuera, viene avanzando también el ejemplar Niza Young, después va quedando el ejemplar Blessed Arya, adelante se mantiene el gran mariachi, mantiene la delantera por una cabeza en el segundo lugar, Jabber por fuera, viene avanzando Rikeria en el cuarto lugar, viene acumulándose rápidamente Blessed Arya por fuera, y después viene avanzando Leonidada, 24-1 el primer cuarto de milla, adelante Jabber una cabeza por la parte del medio, se le viene acumulando Blessed Arya en el tercer puesto, viene avanzando por fuera Leonidada, entraron en la recta final, adelante Jabber su inete miró hacia atrás, mantiene cuerpo y media en la delantera, en el segundo lugar, se le viene acumulando por la parte de afuera, Leonidada en el tercero Blessed Arya, adelante se mantiene Jabber, afuera Leonidada, es su enemigo en el tercero, Blessed Arya, adelante está Jabber, Leonidada está en el segundo lugar, en el tercero Blessed Arya, adelante se mantiene Jabber, Leonidada lo busca, gana Jabber, Leonidada llega segundo, el tercero lugar ahí en fotografía, adentro Ikeri, después el empleable ese Arya, más atrás a Nisa Yona, en el último lugar el Roderick.